Compañera, el candidato a concejal, Ruli Cardoso, que renueva la banca y esperamos que lleguemos al triunfo. ¿Cómo ve que también los jóvenes de la lista se van a ir moviendo para que, en definitiva, ustedes logren esto que es recuperar parte de lo que tenía el peronismo? Me encanta, me encanta el ingreso de las mujeres, me encanta ver mucha juventud en todos lados. Sin lugar a dudas hay que involucrar a la juventud en la política porque, más allá del desprestigio que hoy goza la política, a través de la política se generan cambios y a través de la política se generan y se toman decisiones que cambian la vida de los jujeños. No podemos quedar al margen, el peronismo tiene que recuperarse, el peronismo tiene que volver a ser gobierno provincial y en eso estamos trabajando todos. Yo lo vivo con tanta alegría y creo que se contagia eso, ¿no? Los tiempos de campaña son maravillosos, uno renueva el fervor peronista, uno renueva ese espíritu de asistencia social que es la que nos moviliza. Yo invito a todos a participar, invito al 27 a ir a votar, más allá de lo difícil que está la situación, con los cuidados, con la protección, manteniendo la distancia. Pero no podemos quedar al margen de estas elecciones, hay mucho en juego, necesitamos recuperar los candidatos de diputados en la Cámara, necesitamos fortalecernos para poder tener algo más equilibrado.